No se fue Anita, no estoy viejo. Estoy pasando por un mal momento, nada más. Usted no está pasando por un mal momento. Usted está acabado y arrímese que lo denuncio por acoso. No la lego una, Dios mío. No, 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 Monserrat, no pueden pasar. Ah, y no se olviden del arroz. Gracias. Ya, está ahí, está ahí, está ahí. Tres, dos, uno. ¡Que vivan los labios! ¡Viva! ¡Que vivan los labios! ¡Viva! ¡Que vivan los labios! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Haber sabido que yo tenía que aspirarnos a todo el arroz. ¡Adelante! ¡Ay! Hola, Fernanda. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Viste la entrevista? Sí, la vi. Creo que estuvo bien, ¿no? ¿Te pasa algo? Ay, es que acabo de hablar con Joel y se puso como loco porque nos vio juntos en la televisión. Lo siento. No, no lo sientas. Son tonterías de mi esposo. No le hagas caso. Ya se le va a pasar. Hoy es día de visita de mujeres en el penal. Sí, justo me estaba alistando para ir. Hice las coordinaciones para que vaya de nena con un camarógrafo y continúe con el caso. ¡Ay, estupendo! Fernanda, voy a hacer todo lo posible por sacar a tu marido de la cárcel. Te lo prometo. Gracias, Antonio. Nadie está haciendo tanto por Joel como tú. En cualquier momento, Isabela me sale con una tontería. ¿Sergiz? Dime, esposa. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes qué se me ha ocurrido? Que antes de tú ya sabes qué, podemos jugar un poquito. ¿Jugar un poquito? Sí, porque en el walk-in closet tengo unos disfraces. No me digas. Sí. ¡Ay, ocupado! Estamos de honeymoon. Sí, pero no estamos tan ocupados como para no atender a Francesca. ¡Oye! Isabela, te recuerdo que hoy es día de visita y ya es tiempo de que vayas a ver a tu hijo al penal. ¡Ay! ¿Acaso tengo que ir a la cárcel el día de mi boda? Sí. ¡No! ¿Por qué? Yo quiero pasar mi primer día de casada con Sergi. Pues tendrá que esperar. Emilia, tú y yo nos vamos al penal. Así que cámbiate que estamos por salir. ¡Pero mamá! Isabela, hazle caso a Francesca. Nicolás te necesita. Ok. Ya sé. Ya sé que le voy a llevar a Nicolás. ¿Ves lo importante que es tener a Isabela contenta? Yo me salvé de hacer el ridículo. ¡Disfrancitos! ¡Nos vamos al penal! ¡Ah! ¡Ricolás! ¡Qué arreglado que estás! ¿Sí? Hoy es un día especial. Viene Emilia. Ah. También viene Fernanda, pero yo no quiero nada de nada. Oye, ¿por qué eres tan resentido, ah? Ese abogado te va a sacar de acá. La monja está haciendo esto por ti. No, no, no. Tu hermana no se da cuenta de sus intenciones. Porque tu hermana es bien sana. Pesanaza es. No, no, no. El que no se está dando cuenta eres tú, Joel. La monja lo está haciendo por ti. No seas resentido, ¿quieres? Además, piensa. Si tú quieres estar bien con la monja, te conviene no pelear, ¿correcto? Porque si peleas con ella, ahí sí peligra tu relación. Oye, sí tiene razón, ¿no? Claro, porque o sea, si yo peleo con ella, o sea, nada, se pone triste. Y ahí va y le cuenta, ¿sí? No, que yo estoy molesto. No, que no le entiendo. Y él se ofrece como paño de lágrimas y Zaza me cerrucha, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, les dejo para que vayan al penal. Ya me cuentan cómo sale todo. Gracias, Antonio. Nos vemos. Nos vemos. Ay, Antonio ha caído del cielo. Es un ángel. Me está ayudando en todo. Sí. Sí, nos ha servido mucho. Sí. Me está ayudando bastante con todo esto. Gracias. Buen suerte. Señora Fernanda. Peter. Supongo que hoy irá al penal. Sí. Mira, te presento a Yanina, la periodista. Mucho gusto. No se le he visto. Y ahí es Luz, su camarógrafa. Ah, Luz, cámara, acción. Supongo que de chiste se lo habrán repetido varias veces. Peter, estamos haciendo todo para sacarlos de la cárcel. Tú sabes que la prensa ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, su nona, la señora Isabela, la señorita Emilia, la voy a llevar al penal. ¿No le gustaría acompañarnos? Ah, ya, está bien. Chica, yo me voy con Peter. Vayan yendo ustedes, por favor. Claro, perfecto. Nosotros vamos avanzando porque siempre es pesado que la prensa ingrese al penal. Nos vemos allá. Nos vemos, gracias. Mucho gusto, Peter. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Y el abogado ese de la entrevista? Ah, se presentó un día en mi casa para ayudarme con el caso. A raíz de que me vio en la televisión encadenada al poste. Ah, ya, ya, ya. ¿Así como así, de la nada? Sí, de la nada. Es que es un abogado joven y lo que busca son casos como estos para hacerse conocido. Y bueno, Peter, mientras sea de ayuda, bienvenido. ¿No tendrá otro interés? Peter, ¿tú también? De Joel espero cualquier cosa, pero de ti... ¿Pero yo qué dije? Es que Joel se ha puesto como loco porque me vio en la televisión con Antonio. Pero es que en la entrevista estaban muy cercanos. Peter, ¿qué cercano ni qué nada? Antonio me está ayudando. Todo eso lo estamos haciendo por Joel. Está bien, está bien, está bien. No he dicho nada. A propósito, su mamá se casó ayer. Ay, ¿mi mamá? ¿Cuándo no? Así... ¿Qué dijiste? Tienes razón, Ricolaza. Lo mejor será que me amiste con Fernandita. Así que creo que voy a usar esta suite para meterme en mi chiquitín. No, 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 no. Ni lo sueñe, no. Ángel ya me la prestó a mí para tener mis momentos solos con Emilio. Pero, Ricolaz, primero me aconsejas y después me dejas atrás. ¡Vocato a otro lugar! Pero no, deja que me meta mi chiquitín como Dios manda, pide, con las comodidades. No, no, Emilio y yo vamos a estar acá. Pero ya, 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 compartimos el boom, crepe. ¿Cómo lo vamos a compartir? ¿Qué te pasa? Ponemos una frazada acá a la mitad y yo te dejo a ti la cama y a mí me dejas el jacuzzi y cada quien se mete su chiquitín, pide. ¿Cómo se te ocurre que vamos a compartir la suite? Pero si no nos vamos a ver, a lo mucho nos vamos a oír nomás, pide. ¡Joder, es mi hermana! No la quiero escuchar, no te quiero escuchar a ti. ¿Qué te pasa tan loco? ¿Vocato a otro lugar? ¡No colaboras, pide, no seas falta, pide! ¿No colaboras? Ya te dije yo. No, 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 no seas así, pide. La rejiga entonces, pide. ¿Qué importa, hermano? Se fue de aquí. Peter, ¿cómo es eso que mi mamá se casó? Se casó a escondidas con el doctor Sergio Estrada. Al mismo estilo que se casó usted con Joel. Pero escúchame, ¿se volvió loca? ¿Cuál es la necesidad de casarse así? No entiendo. Pregúnteselo usted misma. ¡Mamá! ¿Cómo es eso que te casaste? Sí, puede seguir tus pasos, Fernandita. Solo que yo me casé con un hombre guapo y distinguido. No me casé con un horrible niño con cara de pez. Por favor, respeta que Joel está preso. Sí, está preso, pero está en una jaula. Debería estar en un acuario. Ya, no me cambie de tema. Charo, ¿vas al penal? Sí, sí, voy con la hija de Jorge Reyes. Ella no lo quiere aceptar, pero se muere por ver a mi papi. Las llevaría, pero no creo que entremos todos en el carro. No, no, por favor, no se preocupe, doña Francesca. Nosotras amamos un micro. No, voy a llamar a un taxi para que las lleve. No se preocupe. Sí, me preocupo. Está bien. Voy a firmar, ¿sí? Ojo que no firmo por ti, no firmo por mi papá, ni mucho menos por tus negocios familiares, Nona. Si firmo ese papel es por mi hija y porque quiero lo mejor para ella. Y si me quedo encerrado de por vida, acá más te vale que me la traigas de visita todas las semanas. Vi que Joel se fue con Fernando. ¿En serio? Bueno, entonces yo mejor los espero por ella. Yo creo que se van a demorar. Pero quédate con nosotros. Yo creo que ustedes... ¡Quítate, quieto! ¡Súmate! ¡Eso es un hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!